Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. El Guayanés campeón olímpico de la espada en el 2012 volvió por todo lo alto al campeonato panamericano. Luego de estar ausente en el último torneo continental por lesión, Rubén Limardo se coronó campeón tras vencer al canadiense Maximin Ebrick. Este es mi segundo campeonato panamericano y el tercero para Venezuela de manera consecutiva. El campeonato realizado en Suiza por el entrenador Ruperto Gascon dio sus frutos en este torneo. Rubén y Francisco consiguen su pase directo a los Juegos Panamericanos, mientras el resto del equipo buscará entrar a la justa de Toronto el próximo martes cuando se dispute la competencia por países en Chile. Rubén Limardo regresará a Venezuela el próximo 28 de abril para realizar el primer foro internacional de espada. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés.